Y ahora vamos a ver a Diego que está en conferencia y está presto para hablar, el entrenador de la selección que ya habló igualmente en la transmisión cortito con Martín Arevalo hablando de felicito a cada uno de los jugadores porque jugamos un partido de mundial, dijo Diego como título A ver qué dice Está de buen humor, está de buen humor Como para no estarlo, ¿no? Este es un jugador y él es el jefe de prensa Le saludamos cordialmente, señor Maradona y que empiece, por favor, con una breve declaración Es que si quieren preguntarle primero al jugador yo espero ahí en el lado Usted empieza, por favor, empiece, por favor, señor Maradona No, pero no es normal que yo haga una conferencia de prensa con un jugador al lado, estamos No, yo espero, yo espero, háganle, háganle Maradona, por favor, quédese aquí Que se quede acá, que el jugador se va Bueno, digo ¿Cómo van a ponerlo con un jugador, dice? El hombre que está trabajando allí para la organización no lo puede creer No lo puede creer Claro, con un jugador de la selección alemana Con un jugador de alemana, pero ¿cómo van a hacer una conferencia de prensa con los dos? Muy bueno, muy bueno Otro capítulo más No vuelve, no vuelve En la vida de Diego como entrenador de la selección Esta imagen seguramente se va a ver en todos lados Pero Diego no estaba enojado, ¿eh? Le faltó la de Uruguay, ¿eh? Cuando se iba Sí, sí No, no Podría haber dicho, ¿no? Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí está No estaba enojado, no estaba enojado Lo dijo como diciendo Bueno, pero riéndose la de Uruguay Tampoco digo Quiero aclararle que no sabía que era jugador, la verdad ¿Vos tenéis que hacer un jugador? No Generalmente esta conferencia de prensa es en el técnico solo Lo malo, ¿eh? Es el nuevo de la nacional, ¿eh? Pero bueno Le pido disculpas al jugador también Y yo me siento, digo, a mi jugador Diego Maradona muy hermoso Y le pido un statement para el juego Saludo cordialmente a Diego Maradona Y le pido que haga unas declaraciones sobre el partido Él me pregunta a mí Que empiece, por favor, con las declaraciones Gracias Gracias